Muchas modificaciones, el tolo reservando jugadores para el superclásico y River lo sufrió, un River perdido, golpeado, sintiendo la altura De Strondef rápidamente se pone en ventaja por este disparo de Richard Rojas a los 3 minutos del primer tiempo, descolocado el Tito Bonano y de esta forma el atigrado, este conjunto conducido por un argentino Jorge Jabeher se ponía 1 a 0 y rápidamente en el reloj, marcando los 5 minutos centro de la derecha, la presencia de otro compatriota Daniel Delfino en la asistencia y apareciendo un defensor, reemplazante de Oscar Sánchez aquel jugador que pasó por Independiente, Doyle Vaca 5 minutos y el partido 2 a 0 pero había nerviosismo en los hinchas bolivianos porque River rápidamente descontaba gran jugada de Pipino Cuevas por izquierda con velocidad vértigo, una de las pocas acciones que tuvo River favorables y en donde se mostró determinante el centro atrás y la aparición de Fernando Cabenay el juvenil de River que marca su segundo tanto con la camiseta millonaria y justamente repitiendo por Copa Libertadores en los 11 minutos de la primera parte, 3 goles un partido entretenido pero de a poco De Stronger se iba a mostrar con mucho más entusiasmo teniendo la pelota y buscando la diferencia River retraído muy cerca del arco defendido por el Tito Bonano gran partido para Adrián Álvarez, el rubio que vemos conductor con la número 10 del atirado mostrando el libreto y el camino para la victoria una chance para Delfino veíamos de Stronger con Álvarez en la asistencia y con la definición otra vez del defensor Doyle Vaca saca diferencias se jugaba el minuto 40 de ese primer tiempo parecía ya un partido liquidado por el resultado y por lo poco que aparecía ofensivamente River en la escena ya hay imágenes de la segunda parte probando desde afuera conociendo las complicaciones para River en la altura Adrián Álvarez y un equipo boliviano que se repetía en la ofensiva colque que complica el centro atrás y la aparición del líder pase el número 7 minuto 19 del segundo tiempo festejo de Marco Barrero festejo de la gente del de Stronger que abajo sus jugadores tenía una camiseta que decía fuerza Rodrigo colaborando el equipo paseño con un chico que necesita 11 mil dólares para realizarse una operación y otra más para el de Stronger con Adrián Álvarez repitiendo en pelota parada el argentino una complicación constante para la banda millonaria y por izquierda mostrándose el conjunto boliviano otra con Jorge y River que perdía y creo que el equipo por Iván